Buenos días para todos, los dirigentes, a los jugadores, al presidente de la liga y a nuestros amigos concejales. Gracias por estar con nosotros acá en un momento histórico para nuestra institución, algo nuevo para nosotros. Entonces con esta iniciativa damos a nuestros jugadores que le estamos tratando como un profesional y nosotros también esperamos eso de ellos. Que ellos sean un profesional dentro y fuera de la cancha para los chicos, ellos tienen que ser el reflejo de los chicos. Entonces con eso damos un vestuario para ellos. Entonces, eso. Gracias, presidente. Algunas palabras, no sé, al presidente de la liga, al concejal. Buenos días para todos. Primera, felicitaciones al presidente y a la comisión directiva. Este año, desde el año pasado, realmente ya está mejorando muchísimo la institución el 29 de junio, donde yo también me inicié como dirigente. También fui atleta de esta institución y entonces estoy muy orgulloso. Y estaremos de parte de la liga apoyándole lo que podamos, presidente. Felicitaciones. Gracias. Gracias, presidente. Sí, permiso. Muchas gracias a todos. Bienvenido. Te lo veas. Felicidades, presidente, por esta obra. Y le deseo a cada uno de los jugadores que este año sea un año de éxito. P.E.G. P.E. Superguanate y reflejo. Y este, por lo menos, que sea honrado el inicio de que la liga al Santa Roseña, también que a tu mamá nos ha venido diez clubes, o copias y coleginas los diez clubes, o ya por algo similar, apenas ejemplo. Y sean bienvenidos todos. Y por ahí te doy la obra y felicidad del presidente. Este, presidente de la liga, a los jugadores, dirigentes. Soy mío, primera vez ya saco a la sala de la liga, o mejor ahí, en la entrada, ahora con la representatividad en toda parte. Y fuerza a los jugadores. Gracias, señor presidente. Bueno, bien, Tero Eta. Gracias, presidente, por la invitación del presidente de Santa Rosa, a los jugadores, a los dirigentes principales. Ese agradecimiento, ese acompañamiento que hay en Guana, ya que estoy primera vez que hago vestuario, que tengo un gran compromiso de tomar pendiente en la club, ya que tengo que ser honrado de ir al club, ya que tengo que ser campeón, ya que tengo que avanzar, más y a la asunción, ya que tengo que viajar. Muchísimas gracias, ya se está siempre acompañando. Gracias, consejero. Vamos a la iniciativa de la liga, se va a tirar la liga en la cinta. Vamos a la iniciativa de la liga, se va a tirar la liga, se va a tirar la liga, se va a tirar la liga. Vamos a la iniciativa de la liga, se va a tirar 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 la liga. Vamos a la iniciativa de la liga, se va a tirar la liga, se va a tirar la liga, se va a tirar la liga. Vamos a la iniciativa de la liga.